Tengo que dejarte ir, no hace falta aclarar Creo que ya entendí que todo el tiempo que pasó No podremos repetir, tan solo quiero dejar de sentir Las palabras que eludí, intentando perdonar No necesito más, y todo el tiempo que pasó Yo ya no quiero vivir, quiero más tan solo Estoy intentando seguir, hoy en día está lloviendo Porque sabe que te pierdo, no me ves que estoy hundiendo Y debo dejarte ir, sé que habrá otros recuerdos Otro amor, otros momentos, pero lo nuestro es su recuerdo Y debo dejarte ir, no importa más qué nos pasó Es solo un triste recuerdo sin vos Voy a seguir, voy a seguir y a escribir Otra historia de amor Hoy en día está lloviendo, porque sabe que te pierdo Cuando me ves que te pierdo, no me ves que te pierdo Y debo dejarte ir, no me ves que te pierdo, no me ves que te pierdo Y debo dejarte ir, no me ves que te pierdo